Si vengo arrastrando el poncho, agarréla como quiera Soy criollo y tengo plata, no tomo copas ajenas A ver ese gringo bolichero, servile a todo la vuelta Que le tiro por la cara, al gente y buen que me desprecia Soy criollo pa' lo que guste y tengo plata aquí donde quiera Lo mismo para invocar al mamentao' borraquecera No le tengo miedo a las poras, ni le temo a la jangüera Si habré corrido pantalmas, macheteao' borra caldera Soy criollo trabajador Sirva al gringo lo que guste Que si yo me doy vuelta el cinto No hay de ser por charamosca Soy caray, chole, desma El que grita y las aguanta Y si tengo ganas de pelear Ha de ser por qué tengo plata Soy criollo pa' lo que guste y tengo plata aquí donde quiera Lo mismo para invocar al mamentao' borraquecera No le tengo miedo a las poras, ni le temo a la jangüera Si habré corrido pantalmas, macheteao' borra caldera No le tengo miedo a las poras, ni le temo a la jangüera ¡Gracias! 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 en el vientre, mis vacas y mis ovejas ya las tuve que vender, más vale por poca plata al tenerlas que perder. Música 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 Grite nomás compañero si es que lo siente en el pecho, que no es del hombre derecho guardarse los sentimientos, y justo en este momento que me pongo a zapatear, un zapocal y a pegar, porque lo siente este mencho. Música Música Con mi guitarra cantora una tarde de verano, en los pagos santiagueños alegrando a mi paisano. Música 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 Al mirar el horizonte como el sol se va poniendo, siento un orgullo tremendo de haber nacido en el monte, sacar a cien de la isla, plantar postes o alambrar, hacer de rienda un baguar y tender siempre la mano, es costumbre del paisano, nacido en el litoral. Música 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 Patio de tierra, cielo abierto, bien regadito y barrido, mientras las vainas en gala de sus mejores vestidos, por ser antiguo y sentido al chamamé tienen ganas que un baciano va aprendido, como el abrojo en la lana. Música 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 Siempre anda de casa en casa, nunca se lo ve hacer nada, y si hay una musiqueada, el siempre prendido está, no se lo ha visto jamás gastar un solo centavo, se da vuelta y se hace el pavo a la hora de pagar, y si hay que trabajar el se tira la retranca, si no se enferma se manca, total que trabaje el otro, Música 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 Aunque lejos me encuentro, te estoy recordando, hoy lejos me encuentro, te estoy recordando, y entonces quisiera decirte mamá, que te amo con toda la fuerza de mi alma, y nunca en la vida te voy a olvidar, por esta distancia que hoy nos separa, me será imposible llegar hasta ti, Por eso es que quiero desearte en mi canto Que tengas un día hermoso y feliz Quiero en este día rendirte homenaje Madrecita mía, regalo de Dios Quiero que comprendas y al oír mi canto Te estaré abrazando con el corazón Levanto la vista y mirando al cielo Ruego en mis plegarias a nuestro Señor Que conserve siempre tu bondad divina Porque en esta vida tú eres lo mejor Madrecita hermosa, tanto te venero Que aún estando lejos, muy cerquita estoy Sos mi primavera perfumando el aire Y te llevo dentro de mi corazón 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 Y te llevo dentro de mi corazón